Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándola Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Magali arremete contra Gisela, piensa que es un privilegio que Alison Pastor reciba sus disculpas La popular Urraca cuestionó duramente las disculpas de la ceñito Además de considerar injusto el resultado final de Reinas del Show Magali Medina se pronunció sobre la tan polémica final de Reinas del Show Donde Corina Riva de Neira se coronó como la ganadora absoluta Y es que la Urraca calificó de injusto el resultado del reality Pues considera que Alison Pastor podía haber sido una posible victoriosa Alison es una chica que baila sumamente bien Entonces si tú notas que en la producción en la que estás hay una favorita Y que tú le podrías hacer sombra Entonces toda la producción comienza a ponerte piedras en el camino Tratar de que tú no brilles lógicamente uno se tiene que sentir maltratado Comenzó diciendo Seguro dijeron y está desconocida porque solo es conocida por ser la esposa de Eric Guelera Dijeron Le va a hacer sombra a mi corinita bonita La mentalidad de la Gisela Pues estar en la televisión es complicado Tener cuero de chancho acá es difícil Eso solo se consigue con los años Hace dos meses yo dije que ella ganaba Eso no es un concurso Agregó Magali Medina Asimismo la conductora de ATV cuestionó duramente las disculpas de la ceñito Pues considera que no han sido del todo sinceras Gise siempre ha sido así Ella ordena y los demás son actores de su circo La sacaste de carrera La humillaste delante de tu público Y ahora que Dios te bendiga No pues Así no es Gise Eso no es hacer feliz a nadie Ella pide disculpas como si fuera un privilegio para Alison Recibir unas disculpas de ella Expresó bastante molesta Va a ganar Corina De hecho va a ganar Corina Quien ha sido su Y también yo cuando la vi dije La única que baila ahí es Corina Pero cuando vi a Alison Pastor Dije son las que tienen que llegar a la final Pero sin embargo Ella no le gustó No es santo de su devoción Y ese es su circo Y ella lo dirige Ahora va a ser previsible Previsible Porque Kim Bana Corina Alison Pastor también ya había dicho renuncio Porque finalmente Ella sintió que le habían hecho la vida imposible Que no le daban los peinados que ella quería Que la trataban como a la cenicienta No le permitían hacer ciertos pasos Le daban un bailarín que no aportaba a la calidad profesional que ella tiene Porque sin duda alguna es una chica que baila sumamente bien Entonces si tú notas que en la producción en la que estás hay una favorita Y que tú le podrías hacer sombra Entonces toda la producción comienza a ponerte piedras en el camino Y a tratar de que tú no brilles De que tú no le hagas sombra a la favorita Lógicamente que uno tiene que sentirse indispuesto Mal, maltratado Y por supuesto que no están valorando el talento que uno tiene Porque claro Dijeron Y esta desconocida de pronto Porque ella solo es Digamos conocida por ser la esposa de Erick Lera Yo no la conozco de más Entonces de pronto pues ahí en la producción Gisela a la cabeza Dijeron Esta desconocida le va a hacer a mi corinita Le va a hacer sombra No me la va a dejar brillar Cuando yo quiero ponerle su coronita en esa cabecita Tan bonita la corinita Y no Esa cosa La mentalidad Gisela Estoy tratando de ponerme en el cerebro de Gisela Bien difícil Ahora ya ven La chica renunció Porque a veces estar en esta selva Que es la televisión Es difícil cuando uno no tiene mucha expertise Mucha experiencia Tener cuero de chancho acá es algo difícil Eso solo se consigue con los años Saber lidiar con la gente puñalera Con las rocas que te ponen en medio Es difícil Hay que tener espíritu Hay que tener ganas Hay que digamos Estar demasiado motivada Por querer ganar Y ir a la pelea segura Porque esto es una gran pelea Una pelea de todos los días Esta chica en un momento dijo No, yo no, ya Yo renuncio No, ya demasiado No puedo Me voy Y se fue Y le dejó el camino libre Pero yo creo que siendo yo Corina Hubiera dicho No Si quiero ganar Que nadie me regale una corona Porque por más que tenga cualidades Corina baila bien Nadie dice que baila mal Sin embargo Hubiera sido lo justo Que llegue otra persona Con igualdad De condiciones Y de talento No pues las retoquitos No las milenas Zárate Las yasmín Que solo bailan en tiktok No Las que realmente saben bailar Hubieran llegado a la final Y el público lo hubiera agradecido ¿Y tú qué opinas sobre las disculpas De la popular ceñito? ¿Realmente fueron sinceras? Déjanos tu comentario En la parte de abajo Y no olvides de suscribirte Y activar la campanita Para más novedades Nos vemos en un próximo video Bye bye